Hola amigos de youtube, estamos aquí para aprender a como hacer un logo que dije que iba a hacer el video de como hacer el logo app y como este logo que están viendo ahorita Si, un logo bastante va bien que me gusto mucho Y me lo estuvieron pidiendo mucha gente así que para hacer este logo necesitarán tener estas dos aplicaciones que están viendo acá Que es PC Touch y Pixel App Y tendrán que tener descargada mi pack GFX que les dejaré en la descripción del video Y bueno, sin nada más que decir, vamos con el video Y bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es estar dentro de la aplicación llamada Pixel App Y una vez estado dentro de esta aplicación, tendremos que bajar esta parte hacia el último y darle en esta casilla blanca Después en la parte inferior derecha, en estos cuadros, le daremos y le daremos en transparente, ok chicos Una vez hecho esto, le daremos en los tres puntitos de acá Bueno, no, 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 eso lo hagan, porque no es necesario, porque solamente haremos una letra Bueno, de ahí nos dirigiremos a la letra que está acá abajo Le daremos en texto Editar Y ponemos la letra y ponemos la letra que queramos En el caso yo pondré la D La letra D Que es para un suscriptor, aparte de que sí que lo hago Bueno, este... Una vez hecho esto, le dan en OK Y moverán la parte que está acá Se les genera así como un cuadro Pero déjenme que lo muevo primero Acá está Lo hacemos grande como queramos Damos en estos cuadros de acá arriba De la parte de arriba Y le damos en el imán Y conectamos que esté asegurado bien en el centro Una vez que haya aparecido esta cruz roja La dejamos Quitamos los cuadritos La agrandamos un poco Y la dejamos en el mismo lugar Bueno, una vez hecho esto Le daremos Bajaremos esta parte Y le daremos en font Esta Bueno Ustedes dejarán Ustedes utilizarán su fuente Con la que más les guste En mi caso yo elegiré La... Obelix Prop CR Si quieren esta fuente Lo tendrán que buscar en Dafont Una página En la que descargan fuentes Eh... Les dejaré en la descripción La parte... La fuente Para que puedan descargarla así Y utilizarla Bueno, una vez hecho esto Tendrán que darle en este disco No sé qué es esto Le dan en Sabes... Sabes... Imaginen Y le darán en... La parte verde Guardar en galería Bueno, una vez hecho esto Ya estará guardada en nuestra galería Y... Nada Solamente tendremos que ahora ir Al Photoshop Bueno, una vez estando dentro De la aplicación PC Touch Lo que haremos es darle En esta imagen Que está en el centro Le daremos en documento en blanco Y en anchura Le daremos 1000 Y en altura Le daremos otros 1000 Y le daremos en ok Bueno... Ahora lo que tendremos que hacer Es darle en la capa inferior derecha En estas capas Le daremos al más Capa de fotografía Biblioteca de fotografía Y ahora sí Buscaremos en el Megapack Fx Este... No, no, no Perdón, perdón En el... En los fondos En los wallpapers De mi pack Y ustedes Este... Elegirán el que más Fondo... El fondo que más le guste Bueno, en mi caso me pidió Que le hiciera de un logo Que está por acá Que más es el que más me piden De este Eh... Bueno, ustedes eligen El que quieren Y bueno Una vez hecho Acomodamos la imagen Que está en el centro Que se aprecie bien Ya... Después le dan La palomita esta Una vez hecho esto Le daremos de nuevo A la capa Damos más Capa de fotografía Biblioteca de fotografía Y ahora se dirigirán A la carpeta de Pixel App En donde hayan Guardado la imagen La letra En mi caso es la B Y la dejaremos un poco La de chiquere Ahí Ahí está Le damos en la palomita Y ahora lo que tendremos que hacer es Es tener seleccionada la capa D Perdón La capa D Darle en la I Un relleno y trazo No, no, perdón Antes de eso Tendremos que darle En este lápiz Seleccionar los pixeles Que estén seleccionada la D Después de eso Ahora si haremos Eh... Le damos en relleno y trazo Y ahora tendremos que darle Un color Un poco gris Eh... Le damos en 90 90 Bien Y ya estará Le damos en la palomita Y ya estará un poco gris El color Ahora lo que haremos es Darle en el más Duplicar capa Y esta capa Le damos en hecho La capa que está arriba La bajamos Y ahora Damos en el lápiz De seleccionar Seleccionamos la capa De nuevo Y le damos en relleno y trazo Ahora le daremos un trazo De color blanco Le subimos este El brillo a 100 Y la anchura Lo dejaremos en un 8 Ok, en un 8 Y ahora si le damos en lápiz En seleccionar Y ya estará un poco Ya estará La La primera parte de esto Bueno, después de esto Tendremos que Perdón Darle en el más Capa de fotografía No, no, no Este Me estaba equivocando Ahora si tendremos que Acoplar capa La acoplamos de debajo Y la duplicaremos de nuevo Duplicar capa Hecho Bueno Ahora Lo bajaremos de nuevo esta capa Y le daremos en FX Y en FX Y en FX Le daremos en sombra paralela Le daremos un ángulo de 55 55 Bueno, 55, 54 no importa tanto El color si Le daremos el color gris Con el cotero Que aparece ahí Le daremos en el Gris En el centro de la D En desenfoque Le daremos un 0 Y la intensidad Lo dejaremos en 100 Ok Desenfocar 0 Distancia 4 Y intensidad 7 Le damos en la palomita Y repetiremos este paso Unas 10 o 11 veces Para que dé así como El efecto 3D Hacemos esto Vamos Bueno, una vez he hecho esto Este Tendremos que darle en la capa de arriba En la capa de arriba En la que no tiene el 3D En la capa de arriba Le daremos en FX Resplandor Le daremos un resplandor blanco Un desenfoque de 1 Y una intensidad de 100 Ok Y esto era para que Esto servirá para que no se vean No te están pixeleo Las líneas blancas Que hemos hecho Y se vea un poco más Más limpio Le damos en la palomita Ahora haremos Lo mismo en la D FX Resplandor Le damos un desenfoque de 1 Perdón Un desenfoque de 22 Y color negro Ok Y una intensidad de 100 Ahora repetimos Tenemos el mismo proceso Resplandor Ahora le daremos un resplandor de 80 Color negro siempre Y una intensidad de 42 Bueno, este era un poco así como Oscuro, sí Para que le dé el tono bien De logo AVI Ahora lo que haremos es Dar acá abajo En la parte inferior izquierda Darla en este cuadrado Mantener presionado Y arrastrarlo al círculo Ahora tendremos que hacer un círculo En el que encerraremos la D En mi caso la letra D Encerraremos Y crearemos una capa vacía Esta capa vacía La tendremos que tener Abajo de la capa de la D Hecho Damos en la I En transformar Esto es bueno ya Para que quede un poco Centro de la D Un poco más pequeño así Para que esté Adentro de la D Bueno Ahora Teniendo la capa seleccionada Con el redondo Y la capa Esta seleccionada La capa vacía Le daremos en la I Relleno y trazo Le daremos un Trazo blanco No, un trazo gris Del color de la D Que le dimos al principio Y una anchura de Bueno, la anchura de ahí Les dejaré que ustedes Elijan La que más me gusta Es la 65 Perdón, 63 Y ahora Duplicaremos la capa En el más Duplicar capa La bajamos Hecho Le damos en la I De nuevo Relleno el trazo Y un trazo blanco Ahora si le daremos Un trazo blanco Lo subimos Y una anchura de 8 Para que se note El blanco De seleccionar De quizá ya se notará un poco Bueno, para quitar Lo pixeleo que hicimos Con la letra D Es Darla acá En la capa Que está seleccionada La capa de abajo Le damos en la I No, perdón FX Un resplandor Un resplandor blanco Un desenfoque de 1 Y una intensidad de 100 ¿Ok? Para que no se note Tan pixelea La La El trazo Bueno, le damos en Ah, no Ahora le daremos En Bueno, estamos repitiendo El mismo proceso Que hicimos con la letra D Ahora le damos en FX Sombra paralela Lo dejaremos tal como está Como lo dejamos en la D Solamente repetiremos Este proceso Unas 10 veces Así para que quede un poco 3D también Como la letra Que está ahí Bueno Bueno, una vez que ya lo hayan tenido Todo esto Le daremos FX Una vez que ya le hayan dado 10 veces En sombra paralela Le daremos en resplandor Le daremos un resplandor De 22 Un negro Color negro Intensidad de 100 Volvemos a hacerlo Resplandor FX Resplandor Un resplandor de 80 Un desenfoque de 80 Y una intensidad de 42 Ya está Le damos acá en la capa En la redonda arriba Le damos en la parte de abajo Combinar abajo Y ahora si Más fácil Le daremos transformar Y a acomodarla aquí Un poco más pequeño Bueno Una vez hecho esto Le daremos en el fondo Que pusimos antes Le daremos en Estas En estas rayas Le daremos en brillo y contraste Un brillo le daremos Un brillo de menos 80 Menos 80 Y un contraste en cero Lo dejamos No Debería haberse oscurecido No Ahí está Ahora si se oscurecido No se que había pasado hace poco Menos 80 Ahora si Lo que haremos Es darle acá En la capa de círculo Le damos en las capas Estas Le damos en modo de fusión Y un modo de fusión De superponer En la D Un modo de fusión De superponer La parte de arriba De la capa Otra Modo de fusión Superponer Bueno Para que no quede Quede encima Del círculo La letra Le daremos En seleccionar La D En la parte derecha El lápiz Seleccionar pinceles Y darle acá al círculo Le damos En la capa del círculo En el lápiz de nuevo Y le damos en borrar Le damos seleccionar Y ya será dentro De la capa La letra D Bueno Y así quedará Este tipo Logo AVI Que queda bastante bien Es un equipo logo Que me gusta hacer mucho Y bueno Este Ahora Iríamos con los efectos En la capa de Fotografía Biblioteca de fotografía Y le daremos En el megapack GFX En el pack Y Este Meten ustedes Los efectos Que les guste Bueno Yo estaré buscando Acá algunos efectos No sé ¿Cuál? Ahorita encontraré Bueno En mi caso Creo que mejor Escogeré Los efectos De los stocks Que Están por acá Acá está Sí Por acá está Mire abajo Me voy abajo Porque es la parte En lo que están Los Los Puntitos esos Acá hay uno Vamos Ya encontré Alguna Acá hay uno Que me gusta Le damos en la palomita Y Y Lo subimos Lo subimos Le damos En la capa Acá En la capa Esas dos capas Y sobre exponer Lineal Esto hará así como que Para que solamente Se vean las líneas Y el fondo negro No se vea tanto Bueno y si quieren La siguen poniendo Otros Otros efectos Pondré un rayo Que está en mi Megapack Megapack Un rayo Pero un Un rayo grande Este Del contorno Para que esté dentro De la letra Para que se vea bien Le damos en la capa En la otra capa De nuevo Y en sobre exponer Exponer lineal La bajaremos un poco No se ve muy mal La subiremos del todo Y en mi caso Para que no se vea Tan Tan burusco Esto Le bajaré la opacidad Un poco Para que no se note tanto Bueno Un poco le sigue bajando Bueno ahí está Ahí me encanta Y bueno Esto es el logo AVI No es tan difícil de hacer Es muy fácil Espero que les haya gustado No se olviden Que todos los efectos Y Las letras que utilice Están en mi Megapack Que lo tendrán En la descripción del video Para que lo puedan descargar gratis Y si quieren Estos tipos de logos O banners Que hago gratis Este Pidanme en los comentarios Que los haré gratis Y solamente tendrán que Suscribirse a mi canal Y darle Me gusta al video Bueno Espero que les haya gustado Soy Alessi Tenare Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!